Tepidante fin de semana el vídeo en las canchas de Hyde Park Lake en Porto del Carmen donde se celebraban las finales de la segunda edición del Open Oro Isla de Lanzarote resultando como vencedores Naira Armas y Patri Díaz en Chicas y Marcos Córdoba y Daniel Rodríguez quienes vencieron en la categoría masculina sin casi disputar la final pues sus oponentes Sainz y Reino causaban baja por la lesión del primero de los mencionados de hecho estas imágenes corresponden al partido de exhibición que se jugó en sustitución de la final y que juntó a Córdoba y Rodríguez y Reino y Córdoba en segunda se impusieron Hernández y Mousley en hombres y Peña y Torres en Chicas al acto acudió el concejal de deportes de tía Sergio García el presidente de la Federación Canaria de Padel Diego Gil la directora del torneo Vanessa García y el juez árbitro Sergio Muñoz